Y bueno, recordará que el pasado viernes se dio la primera emisión de certificados de infraestructura escolar nacional y a esta puesta en la bolsa mexicana de valores de estos certificados se recibieron 42 posturas por 14 mil 822 millones de pesos. Esto fue lo que dio a conocer la Secretaría de Hacienda. El pasado viernes se recordará estos certificados que lo que buscan es captar recursos para mejorar las escuelas que se encuentran en el país en el tema de infraestructura y bueno, el viernes pasado esto fue lo que dio a conocer la Secretaría de Hacienda luego de que se diera a conocer que la colocación de estos certificados fue todo un éxito. La primera emisión de los certificados de infraestructura escolar nacional, conocidos como bonos educativos, fue por 8 mil 581 millones de pesos por los inversionistas BWBA Bancomer y Merrill Lynch. Esperaba hasta 15 mil millones de pesos y la Secretaría de Educación Pública 13 mil millones de pesos y 15 millones de pesos. El interés es a tasa fija con un pago cupón de 8.0% y tiene una vigencia a 23 años. En la primera emisión se recibieron 42 posturas por 14 mil 822 millones de pesos, informó Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda. El funcionario refirió que a través de este instrumento los planteles educativos identificados en el censo tendrán recursos para el mejoramiento y desarrollo de infraestructura educativa. Por su parte, Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, explicó que se beneficiarán 33 mil escuelas con necesidades de infraestructura básica. Poco más de 13% del total de las escuelas que existen en el país. Las necesidades que van desde techos y pisos fijos hasta servicios sanitarios. En el país existe un total de 180 mil planteles educativos. Nuño dijo que se transparentarán todos los recursos que se destinen a las escuelas, pues la semana pasada la dependencia firmó un acuerdo con el Instituto Nacional de Acceso a la Información a fin de tener un plan de transparencia, informó Jonathan Monter Song. Gracias.